entonces lo mismo voy a explicarle cómo se toca el tamborito en la tambora el sello octavo y el levanta polvo si es cuando es una primera cuando es una segunda la tercera a ritmo de tamborito contamos con tal de cuatro cuartos contamos quien me ayuda con la boca ahí vamos a hacer el efecto del plantillo cierto el plantillo el plantillo a que tiempo lo siente con ustedes y el que le da la magia con tal de cuatro cuartos así aquí hay un color a la base rítmica primera es abierto tercer grado esta es una primera siempre es la policía vamos a preguntar respuesta exactamente y no perder a la base rítmica